Música Iniciamos el año 2022 con una entrevista sin duda agradable para mí. El programa Memorias que perduran recoge un testimonio de vida del director de Radio Pío XII de siglo XX, un distrito minero revolucionario y combativo que ha logrado enfrentar incluso a las dictaduras militares. El entrevistado de hoy es Félix Torres Miranda. Él radica entre Yayagua y siglo XX, pero diríamos que ha estudiado en el Colegio Secundario Nacional Mixto Siglo XX, pero también estudios universitarios en la Universidad Nacional de Siglo XX. Será agradable recoger este testimonio de vida de Félix, que ha dedicado básicamente gran parte de su vida a la radio, y en este caso la radio Pío XII, una radio emblemática en la radiodifusión boliviana. La radio que se hace pueblo es el eslogan que identifica a esta emisora. Félix, grato tenerte en el programa Memorias que perduran. Tu saludo inicial para el público que verá esta entrevista a través de Facebook Live y a través de YouTube. Bueno, para mí es también un grato honor participar en este espacio que tienes de entrevista, Memorias que perduran. A Constantino nos conocemos hace tiempo y nuestra trayectoria que tú mencionabas es largo, porque yo he nacido acá en siglo XX. He estudiado aquí en las escuelas de Comic Ball, en la escuela número 6, 5 o 6 de junio, en el intermedio Bolivia, y después en el colegio Funín, y en el colegio Siglo XX. Después me fui a estudiar a la UTO, ingeniería eléctrica. Estuve un primer año ahí, después hice un traspaso a La Paz, a la UNSA, también ingeniería, y hemos salido en mala época, bachilleres, en plena dictadura de Vance. De Vance, sin duda. Y tú sabes que ahí cualquier revuelta, manifestación, lo cerraba en la universidad. Y lamentablemente eso nos perjudicó mucho. Y yo creo que después, como tú haces mención, a razón de la creación de la UNSA, Siglo XX acá, y aprovechando, ya trabajando aquí en la radio, hice un estudio en la Universidad Siglo XX hasta lograr la licenciatura de Comunicación. Un abrazo. Gracias, gracias, Félix. Mis entrevistados siempre se refieren un poco a la infancia. ¿Cómo fue tu infancia entre Gallagua y Siglo XX? Mira, yo... No hay mucha diferencia entre Gallagua y Siglo XX, porque nos separa el famoso río Chaquimayo, que llamamos acá, y ahora está embovedado, no se lo ve. Es una frontera entre lo que era la población civil y los campamentos mineros del siglo XX. Yo he pasado una infancia muy interesante, porque vivir en el campamento minero te trae una relación con los otros vecinos que teníamos. porque nuestras casitas eran, son habitaciones de cuatro por cuatro, con una pequeña cocina y una sala. Esa era la habitación de un minero. Y ahí todos nos conocíamos, los papás, los mamás, los... Era un bullicio. En mi calle, que era la linares donde yo viví, cerca al mercado, vivíamos una, dos, tres, unas siete familias, pero todos pasábamos de ocho miembros, hijos de cada familia. Así que cuando salíamos a la calle, era un bullicio de niños jugando en la calle. No había televisión, había la radio, y jugábamos de todo. Yo he pasado una infancia muy divertida, jugando trompo, cachinas, haciendo voladores, haciendo monopatines. Es decir, y además, yo recuerdo en nuestra infancia que éramos tan creativos que había la familia Plaza, justo de Pedro Plaza, que entrevistaste sus hermanos, eran muy aficionados a hacer títeres. Y hacíamos títeres con papel maché, con ojos de cachina, a veces de muñeca, todo, y hasta marionetas. Presentábamos ahí los títeres, ¿no? Me recuerdo que ellos eran los primeros que han iniciado acá en siglo XX con los cantantes, los Beatles. Entonces, los títeres también, Beatles, y actuaban. Era, es que hemos vivido, jugábamos de todo. Pelota, voleibol, pelota voladora, pelota mancha. Es decir, has tenido una infancia increíble en ese reducto, a esta altura de más de 3.800 metros. No sentíamos fritos, fríos. No había ropas como ahora tenemos, térmicas, nada. Vivíamos lo que vivíamos. Eso sí, alegre. Pero también hemos sentido embates de las intervenciones militares. Ese es otro aspecto. Yo, por ejemplo, cuando se dio la masacre de San Juan, tenía 10 años. Y habíamos quemado en la calle, saltado las fogatas, los chicos, pero en la madrugada empezamos que por el techo parecía como una granizada. Yo vivía cerca al sindicato, pues, y al mercado central del siglo XX. Y había toda una como caída granizada. Y entonces, mi mamá nos gritaba del cuarto principal, vengan aquí, vengan acá. y así pasando el patio semidesnudos hemos ido y mi mamá nos ha cobijado en la sala, en el dormitorio principal, rodeándonos con colchones para que no nos lleguen las balas. Y mi mamá lloraba y decía, tu papá ha salido antes de las 5. No sé qué le ha pasado. Y vivíamos esos nuestros temores. No sabíamos lo que estaba pasando. Y escuchábamos los disparos, los morterazos, todo eso. Y estábamos cobijados con miedo entre los hermanos y con el temor de que no sé qué ha pasado a mi papá. Mi papá fue trabajador de empresa minera Catavi, era jefe de, inspector de lámparas donde se partían las lámparas o los mineros. Tenía un cargo en ese sentido. Y a eso de las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Que paró la balacera y mi mamá a uno de mis hermanos que se llama Carlos, le manda para ver cómo está mi papá. Y los demás teníamos necesidad de hacer nuestras necesidades físicas, hacer pis, nuestras necesidades. Y no había baño privado en la casa. Eran baños públicos. Y hemos cogido ahí. Y ahí hemos visto en el camino huellas de sangre, vainas de gases, vainas de proyectiles, un campesino muerto en una canaleta, etc. Era una tregua para hacer algo y después nuevamente. Esos son momentos ingratos que uno vivía en la infancia, pero tú me preguntabas cómo fue la infancia. Fue increíble en el sentido del compañerismo que hubo. Hasta ahora tenemos relación con todos los amigos de esa época. Félix, a los 10 años ya vives una intervención militar, pero además de aquella masacre que se conoce como la de San Juan. Pero a partir de ahí también has tenido que vivir otras dictaduras militares. Ya lo habías mencionado la de Vance, pero seguro también que la de García Mesa. ¿Qué recuerdos tienes de esos golpes militares? Mira, hemos salido, yo salí bachiller en el 75 y yo pasé muchas privaciones en ese sentido. Los papás tenían que enfrentar muchas cosas. Se dio la devaluación, una medida económica con Vance, asaltaron el mercado, vaciaron el mercado, la monetización. He visto todas las marchas de los trabajadores mineros porque vivía cerca al sindicato. Pero lo que os recuerdo, una vez salido bachiller, incorporándome de la universidad en Oruro, hicimos una marcha cuando murió JJ Torres y a razón de eso lo cerraron la universidad. Intervinieron acá en siglo XX, vine esa vez, en plena intervención vine para tratar de estar con mis papás y una vez vuelto el 77, por ejemplo, en la huelga de hambre, empieza la huelga de hambre, yo vine acá, hicimos una marcha en La Paz los universitarios previos al 20 de diciembre, cerraron, anticiparon cerrar el receso universitario y una vez terminada año nuevo, el 2, yo viajé a La Paz directo a incorporarme a la huelga de hambre en el Paranímpio universitario. Estuvimos ahí dirigentes del interfacultativo y hemos estado casi 15 personas, hay muchos compañeros que todavía viven, están allí en La Paz, en otras partes, y hemos estado este primer tiquete de huelga en la UNSA y nos han intervenido justo después cuando no paró, nos intervinieron, nos llevaron al DOB, nos llevaron a la policía, nos han torturado, nos han sacado fotos, nos han prontuariado y nos han liberado con garantes. A mí, en esa época, el garante mío era, no estaba mi papá ni mi mamá, ya ni sabían que estaba en la huelga de hambre mi mamá y mi papá. El embajador de Venezuela fue mi garante para que salga yo libre de ahí. Eso fue una experiencia terrible y creamos en la UNSA el Centro de Estudiantes Mineros. Ese centro coayudó a la creación de la universidad, ayudó, hemos hecho una resistencia en el golpe de mesa. Hemos captado la cadena minera y sabíamos transcribir y poligrafiar, copiar en stencil en una maquinita portátil los panfletos para informar en La Paz de lo que estaba pasando a nivel de los distritos mineros porque la cadena las salidas han sido intervenidas y nosotros con un grupo de compañeros entre 15 compañeros que nos hemos ido a vivir en mi cuarto esa vez era un cuarto un poquito grande dormíamos ahí comíamos y nos informamos de la cadena minera y ahí un compañero se dedicaba a transcribir y nosotros nos preparábamos para la alimentación para ir a panfletear en plena en pleno golpe en la garita de Lima en la Buenos Aires en la Pérez Velasco nos hemos organizado de tal manera para apoyar a nuestros papás aquí y hemos vivido eso hemos vivido esa ese golpe muy duro como estudiantes mineros porque tú sabes que estando en La Paz y no tienes a tu papá ¿quién te va a dar comida? no había han cortado el comedor universitario todo y hemos hecho todo lo posible para subsistir hasta la hasta que el último distrito minero Caracoles cayó hasta ahí hemos informado y después yo no tenía pisar acá en el siglo XX mis compañeros tuvieron que volver estábamos en la lista negra como dicen esa vez y yo llegué casi a fin de año al siglo XX Félix eso significa que has estado también en el exilio no no he tenido estábamos a punto pero la amnistía política nos salvó nos salvó de esa vez pero hemos estado muy ligados yo te contaría en las jornadas de marzo que hemos vivido el centro de estudiantes mineros preparó que el comedor universitario pueda dar su alimento a los mineros hemos convivido con ellos las jornadas marchábamos junto con ellos nos han gastificado con ellos hemos vivido todo eso los estudiantes mineros esa vez ahí también se formó el MUJA la movimiento universitario en Julián Apasa que después va a empezar a tener un papel muy importante del lado indígena los fabriles tenían su organización yo le conocí ahí a Pablo Ramos en el rectorado justo también nos hemos involucrado en la creación de la universidad yo participé en un encuentro universitario en Sucre cuando Olivia Gayler y ahí se aprobaron un voto de apoyo para la creación de la unidad siglo XX y lamentablemente cayó todo esto después hemos hecho actividad en el acto de la unidad para concientizar la necesidad de 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 una universidad justo con José Pimentel después con Cirilo Geménez todo eso nos hemos éramos voluntarios había una oficina primero que se trabajó en la de la Universidad Nacional siglo XX en la calle 20 de octubre donde era trabajaba antes ahí hemos trabajado con con Sandoval no con Cirilo y una vez que se aprobó justo en el tiempo de de aprobarle el decreto siglo suazo del 85 habíamos viajado en una delegación de bolivianos a a a la Unión Soviética a a Moscú era presidente de de esta delegación Pablo Ramos y había muchos amigos de entonces eran 45 activistas políticos artistas de todo que hemos llegado representando al país a un encuentro mundial de jóvenes estudiantes y trabajadores y justo en esa época se creó la universidad yo no estuve en ese momento pero llegando me falté a esa cita de tanto trabajo que hemos hecho y Cirilo Jiménez me me pidió que pudiera diseñar el escudo de la universidad yo soy amaz artista y dibujé el escudo de la unidad siglo XX y lo digo y siempre en los testimonios que tengo ese escudo fue dibujado en Pulacayo porque mi actual esposa estaba siendo el primer año de profesora en Pulacayo en la escuela José María Soda y en ese distrito dibujé el primer borrador el diseño de lo que es el actual escudo de la unidad siglo XX y llegando de Pulacayo presenté el diseño me dijeron en la imprenta que sea negativo con tinta negra yo no tenía ni grafo ni nada una pluma de tinta con aristón empecé a dibujar en la noche apunso todo ahora existe mucha mucha máquina para poder hacer eso y llevé eso llevamos a razón de eso se imprimió el primer sello el primer sello seco de la unidad siglo XX con el escudo y eso quedó como el escudo de la unidad siglo XX esa es una de las cosas que mucha gente no sabe pero que lo decimos ahora Félix ¿cuáles son los antecedentes de la creación de la Universidad Nacional del siglo XX? sabemos que estuvieron ya discutiendo esta temática en el Congreso Minero de Telamayo y finalmente tal parece que fue en el Congreso Minero de Guanún y donde se aprobó unánimemente para impulsar la creación de la universidad bueno recogiendo historia esta ambición de tener de los trabajadores mineros una unidad data de la década del 60 hay un primer documento del Partido Obrero Revolucionario como una propuesta de una unidad obrera y después ya en los diferentes congresos se discutió de crear la universidad en toda la década del 70 los congresos que hubo clandestinos o no todo esto una lucha para poder hacer nosotros como estudiantes mineros teníamos que salir a estudiar azúcar todo era terrible y teníamos que nos papás pagar tú mismo has debido pasar eso como estudiante de la zona sur y entonces yo me he involucrado a esta lucha después de salir bachiller ni siquiera sabíamos mucho esto pero una vez tomando en cuenta que hay la necesidad había la reunión de los secretarios de cultura de los sindicatos con liberfort y todo eso para proponer no solamente crear actividades cultural sino crear una universidad obrera con los con los lineamientos de la clase obrera y eso fue aprobado en los congresos de tal manera que fue un anhelo siempre poder hacerlo la UDP nos presentó un espacio propicio para poderlo plasmar a pesar que hubo muchos problemas políticos y la necesidad de crear es la primera unidad que se creó a nivel público en un departamento dos unidades públicas la de Potosí y la de siglo XX y la de siglo XX se nombra siglo XX en honor a este distrito minero y se lo pone nacional porque tenía una implicancia sus luchas siempre eran con un concepto una visión nacional y eso lleva el nombre de la unidad siglo XX y creo que tardíamente para mí ha sido creada para los trabajadores porque si el 85 fue creada el 86 funcionó todavía con una gran masa de trabajadores inscritos en la universidad y el 87 la relocalización y tuvieron que salir los trabajadores pocos quedaron y entonces la unidad empezó a tener un apoyo de profesionales de la paz vinieron algunos egresados a apoyar todo esto pero la base social que tenía que sustentar se fue y entonces quedaron los hijos de los cooperativistas indígenas y hemos tenido que incursionar en eso en la universidad y hemos ido gateando la universidad porque crear los pensos crear todo esto una propuesta muy difícil en la noche iban los trabajadores y en el día los hijos de los trabajadores o estudiantes después de haber estudiado en la universidad de Oruro la universidad mayor de San Andrés en La Paz ¿cómo es que se te ocurre estudiar en la nacional siglo XX? mira la relocación nos afectó a todas las familias mi papá ya no podía mantener y nosotros ya teníamos edad y no tenemos que trabajar y cuando vine acá el 86 mi esposa actual hizo su traslado del magisterio de Pulacayo aquí a siglo XX y yo dije tengo que quedarme no éramos casados todavía pero tengo que ver y justamente aquí en la radio Pío 12 estaban buscando un diseñador de material educativo y no sé averiguaron alguien y justo vino uno de la radio Ernesto Romero se llama el compañero que ya falleció y me dijo dice que tú haces dibujas haces cosas sí me dijo ¿por qué no vas a la radio? estamos buscando alguien que nos ayude a hacer cartillas yo dije no hay problema puedo ir es una oportunidad de trabajar yo ansioso de trabajar dije sí y vine acá y justo ahí no le conocí a Roberto Duret el padre el director general de la red Pío 12 hasta ahora y me entrevista me dice ¿qué haces? ¿qué haces? ¿dónde vives? todo eso soy estudiante tengo esto hago diseños hice cartillas de alfabetización también para las escuelas radiofónicas FIDES le dije así me dije ¿y puedes hacer una cartilla? me dice sí a ver diseña una cartilla ¿y qué tiempo te va a llevar? yo digo dos días dos días me va a llevar el diseño le dije en verdad me dice a ver sobre las amas de casa me dice del comité y bueno y entonces yo fui a mi casa me puse a diseñar el dibujo como conocí la historia de Domitila de las amas de casa todo me dibujé todo y le traje un diseño borrador y le dije Roberto padre aquí tiene diseño y Dios me dijo bien entonces ¿sabes qué? no está aquí el responsable de tal volvete este lunes y volví y justo me dijo queremos que trabajes y de esa manera me incorporé a la radio en el equipo de educación para hacer material educativo y a partir de entonces mi ligación con la radio desde el 86 hasta la fecha en la radio trabajando primero como el equipo de educación hacer educación popular hacer no solo material sino dar talleres cursos etcétera etcétera nos hemos nos hemos dado una línea de ir a los ayos es una experiencia increíble que hemos vivido pero además de haber empezado a trabajar el 86 en la radio Pio 12 diseñando materiales educativos en 2009 asumes la dirección de la radio Pio 12 qué significó esto para tu vida profesional y laboral mira yo entré como estudiante y paralelmente de trabajar en la radio estudié en la unidad siglo XX y logré egresar y después defender una tesis en la carrera de comunicación y surgí surgí desde abajo fui un promotor diseñador de material después responsable del equipo de educación después trabajé con Emilia Torrico una compañera ¿no? que hemos trabajado en el tema de monitoreo de los proyectos y seguimiento a los proyectos después me volví encargado de hacer los proyectos en la radio también y Roberto me plantea si podría asumir la dirección de la radio yo le dijo va a ser un reto para mí un desafío y lo voy a asumir y me nombró como director de la radio justo cuando iba a cumplir los 50 años Radio Pío 12 en una época muy importante y creo que a partir de entonces hemos estado trabajando con muchos compañeros yo creo que el trabajo de la radio hay que ser muy amplios significa reconocer el trabajo de muchos compañeros que en ese momento con los que he trabajado por ejemplo cuando en el 86 había en cada IU un promotor ahí está Victoriano Quispe está Zenec Gutiérrez Guillermo Rivera Germán Condarco ¿no? Gerardo Vidal que han estado responsables y ellos hacían actividad en cada año iban a capacitar nosotros preparamos el material iban ahí y hemos creado justo el 86 87 el primer encuentro de los años ¿no? un festival de canto de los años un primer encuentro de encuentros deportivos ¿no? de fútbol y también el pálamo que es una un juego que se juega cuando hay algún muerto cerca cerca a Todos Santos con piedras se juega eso y hemos tratado de hacer una carrera de chasquis etcétera y a partir de entonces se pone el eslogan taquitinku y hemos elaborado varios taquitinkus con temáticas esa vez ya hablábamos la defensa del territorio la defensa de los recursos naturales la valorización de las organizaciones indígenas campesinas como temáticas de canto la radio a través de esto que hemos creado nosotros hemos hecho el primer gallardete del taquitinku fue justamente con las con las huispalas a un lado la huispala y la otra la bandera quechua que es no cuadrada sino horizontales con todos los colores del arco iris y en el medio un indígena con un pututo y empezamos ahí y no solo nos hemos conformado con eso sino que también hicimos que al año dijimos tenemos que hacer que la gente de aquí de la ciudad del pueblo de Ayagua todo conozcan cómo es su cultura de los años y hemos traído danzas típicas que no habían visto la gente ¿no? como los tapacayos la cata todo eso en el en la cancha de básquet de acá del siglo XX cada año ha presentado una danza típica y la gente vio yo hice un tríptico con el desglose de todas las danzas de qué se trata cuándo bailan en qué motivo todo para educar a la gente para enseñar esto y eso sirvió bastante de tal manera que la radio fomentó los taquipincos y a razón de eso los indígenas también han empezado no hablaban no cantaban frente al micrófono cantaban en un círculo se olvidaban del micrófono hemos tenido que enseñar para que canten frente a la gente hablen esto y la radio también en esa época tú sabes que la radio tiene una tradición de muchos programas en auditorio se creó el piquichaki el piquichaki era para que se fomente el canto de los ayos de los vecinos todo y cada sábado venían aquí a la radio a cantar sus canciones a promocionarse de ahí surgieron varios artistas a nivel de la región y del país los mismos Norte Potosí el famoso conjunto Norte Potosí que hasta ahora tiene tiene raíces acá de cooperación con la radio es decir la radio fomentó mucho la cultura y el descubrimiento de lo que significa los ayos y siempre decíamos ustedes un día tienen que ser autoridades de su propio territorio tienen que enseñarnos los valores que tienen y hemos formado líderes actualmente son muchos alcaldes de todo eso pero es un trabajo muy interesante en reconocimiento a todos aquellos compañeros de esa época no quiero olvidar a mencionar a compañeros que marcaron mucho trabajo aquí en la radio como fue Ernesto Miranda Hansoria Avenor Alfaro María Morales José Blanco y después aparecieron otros compañeros como Juan Carlos Enríquez Aurelio Núñez que después llegó a la radio en Ururo David Lazo todos estos compañeros que se plegaron la comunicación pero también compañeros ligados a la comunicación indígena como Juan Molina estaba ¿cómo se llama? Eduardo Mariscal que también murió el año pasado Ojeda tantos compañeros que pasaron y cada uno desde donde tenían nuestra habilidad muchos de ellos no estudiaron comunicación pero eran muy buenos en comunicar desde la radio hacer programas de comunicación desde la radio animaban bien tenían chispa tenían ánimo y creo que eso fue una época maravillosa de la radio en la década del 80 y 90 Un hecho significativo Félix es la creación también de Radio Pío 12 en Ururo y Radio Pío 12 en Cochabamba y ¿cómo es que se les ocurrió extender sus brazos hacia estas dos ciudades? Para eso te voy a contar una anécdota aquí que hemos tenido y la relocalización nos abrió muchas muchos otros visiones y parámetros la la relocalización en febrero fundamentalmente del 87 veíamos que los carros de trabajadores iban saliendo todo eso y acá en la radio hicimos una reunión también nosotros nos vamos nos relocalizamos planteó Roberto ¿qué dicen? y entonces hemos empezado a hablar discutir analizar con los compañeros de entonces y al final concluimos de que la radio tiene todavía mucha tarea hacer aquí en el norte de Potosí porque mientras haya sectores todavía marginados excluidos empobrecidos la radio tiene que estar con ellos en vez de irnos tenemos que quedarnos y así fue y justamente el ese año en la vía crucis en Semana Santa hicimos una vía crucis que recordamos bastante con el padre Roberto el viernes santo desde la parroquia de Lleva con un ataúd negro con crespones negros tules negros todo hicimos la procesión pero dentro del ataúd la gente escribió ese día qué es los signos de muerte en este momento y ahí escribió las de localización desocupación marginamiento destrucción de familias todo eso con eso se hizo el día la vía cruces de viernes santo pero quedamos ahí y dijimos y la pascua la resurrección cómo hacemos Roberto craneó pensó y el día sábado acá dijimos bueno por qué no usamos el mismo ataúd con telas blancas todo lleno de flores y vamos a hacer misa allá al desmonte allá al frente bueno hicimos eso preparamos eso y justo ahí también se ocurre a Roberto decir necesitamos un Jesús resucitado que en el medio esté caminando el pueblo puedes dibujar Félix sí yo dije puedo hacerlo entonces me puse a trabajar todo el día y toda la noche hasta que en la madrugada del domingo tenía el cuadro pintado de un Jesús ese Jesús que maneja José Ignacio López Vigil el moreno con cuerpo entero y en el medio el pueblo caminando sonriendo y llevé eso con un misa de ayudar con un campesinito ahí porque con el cuadro hasta el templo y marchamos ahí y en la plena misa de celebración de Pascua Roberto se le ocurrió decir bueno porque nos dicen que aquí esta mina se está muriendo yo creo que hay más vida en esta mina ¿por qué no sembramos las flores en el desmonte? y entonces hicimos que todos hagan ¿no? una flor y empiecen a llevar al desmonte a las piedras y a poner a plantarlo y toda la gente que estuvimos pusimos flores en el desmonte como un signo de vida como un signo de esperanza eso también nos dio luces posteriormente a decir ¿cómo podemos ayudar a nuestra gente a tener esperanza a tener vida? y se ocurrió de que tendríamos que tener presencia en la capital de Potosí porque nosotros estamos en la provincia y no tenemos una radio que haga escuchar las voces del norte Potosí en la capital del departamento y empezamos a pensar Roberto el padre Guillermo todos los que estaban ahí decir pondremos una radio ahí lamentablemente no se pudo en Potosí porque se llegó tarde a la licitación de una frecuencia y y eso se llevó a Cochabamba ¿no? en Cochabamba después pero la radio de Oruro tuvo una trayectoria no se empezó con radio sino se empezó con una oficina de trabajo como presencia de la radio frente a la pastoral con el hermano Gilberto Power derechos humanos todo y ahí estaba Eduardo Mariscal después Abenor Alfaro empezaron a hacer un a a sembrar un poquito las ideas y después tener la necesidad de tener una radio y la radio se logró instalarlo y desde esa fecha desde el ochenta y noventa y siete la radio funciona en Oruro realmente con una presencia muy importante del trabajo que se ha llevado a cabo entonces y no nos hemos quedado ahí tenemos radios ya en Oruro en Cochabamba pero acá dijimos necesitamos que desde las capitales de los municipios los pueblos también se comuniquen porque no hacemos una red de radios municipales como seamos y hemos creado un pequeño proyecto y tuvimos una radio en San Pedro en Torotoro en Zacaca y en Pucuata para que los alcaldes dialoguen para que los dirigentes dialoguen las cosas que hacen lo positivo y la radio se volvió más teníamos cuatro radios aparte de aquí en los municipios y dos radios en las capitales de Cochabamba y Oruro esa era la red Tío 12 para darle fuerza para darle poder a la gente de abajo para que hable conjunto con sus autoridades lo que hacen y lo que viven eso hicimos Félix a mí me tocó visitar precisamente estas radios que mencionas en Zacaca en San Pedro de Buenavista en Torotoro en Pucuata una experiencia realmente interesante ¿cómo es que se les ocurrió además seguir extendiendo esos brazos hacia estos pueblos que sin duda congregan también la actividad cotidiana del área rural? Es que nosotros pensamos que la radio tanto la onda media y corta llega a muchos lugares pero también no pero también necesitan tener una radio local que hable de su pueblo mismo que tenga un programa que refleje su cotidianidad de cada municipio y después ponernos en red para contarnos lo que cada municipio hace y no solo eso sino seguir haciendo educación popular seguir haciendo lo que llamamos posalfabetización otra idea brillante que nos ocurrió es hacer escuela del aire es una realización en torno a las leyes justamente de participación popular y todo eso la gente no sabía y entonces hemos creado microprogramas tipo novela un alcalde un control social una junta vecinal todo eso la discusión en el vecindario todo eso y ligada a la ley y decíamos qué piensan ustedes de esto pasa esto en tu municipio sucede eso el alcalde se preocupa el dirigente cumple algunos se han sentido aludidos porque estábamos reflejando lo que veíamos lo que hacía un alcalde un dirigente no están diciendo a mí pero ponlo del lado positivo esto es educativo y la gente empezó a tomar conciencia de la intervención en la alcaldía y eso había que comunicar por la red y contaban y hemos apoyado proyectos de iniciativas productivas hemos hecho que los niños participen canten en su propio municipio jóvenes participen en la comunicación voluntariamente fue una experiencia interesante existe escrito un gran borrador de esta experiencia ojalá que lo podamos publicar con una una propuesta de comunicación muy interesante de la escuela al aire y de la red de radios Pio 12 el eslogan que identifica a radio Pio 12 dice la radio que se hace pueblo ¿cómo es que logran hacer realidad este eslogan así ya en la práctica? además que rompen el modelo unidireccional unilateral que implica hacer radio por lo menos pensando en una radio comercial yo creo que la radio tiene una historia desde la década del 60 de empezar a penetrar y involucrarse en el pueblo tanto minero indígena y ahí están las novelas famosas de Froylan Sánchez y de Víctor Fernández Coca Ulala que refleja la realidad de estos pueblos y caminar porque tú sabes el primer eslogan era la radio de la onda azul ¿no? el radio de la familia boliviana y Roberto le dio otro cariz a la radio en el sentido de hacer primero había otro eslogan antes de esto la radio tu compañera permanente y eso lo creo que vamos a rescatarlo con más fuerza también porque al final donde esté la radio siempre acompaña y eso es fuerte pero Roberto justo tal vez no sé con qué compañeros más empezaron a ver cómo podríamos tener un eslogan a nivel de la red y entonces se nos ocurrió por varias cosas decir que sea la radio que se aceptó porque la radio nosotros estamos de cerca porque la metodología de ser radio en la red Pío 12 no es quedarnos en el micrófono encerrados en un estudio sino ir a la calle ir al lugar donde está la gente golpear las puertas de los campamentos visitar las comunidades hablar en el mercado hablar con todo y en ahí sí nos hacemos pueblo ahí estamos en su en su problemática en sus causas que llamamos nosotros tenemos que empujar la radio las causas del pueblo que este año vamos a empujarnos planteamos bueno este año empujaremos por ejemplo agua potable todos necesitan agua potable esa es la causa eso es hacernos pueblo con ello sí entonces nos metemos a esto y hemos hecho todo un trabajo del tema del agua el tema de la basura igual tú sabes que hemos creado y allá te quiero limpia como eslogan en el templo decíamos con roberto justamente la fiesta de asunción tiene que servir no solamente para bailar sino tiene que servir para que celebremos junto con el pueblo una obra que hemos hecho junto con ellos y una vez discutimos en el templo de Ayahuas con el padre José Ayala con autoridades dirigentes este año que vamos a trabajar hasta el 15 de agosto y hemos hecho una dinámica de tarjetas hemos hecho nube de problemas y salió ahí una gran nube la basura entonces atacaremos la basura evidente estamos rodeados de basura y hicimos un plan y trabajamos durante el año con eso y la radio empujó con los vecinos dirigentes autoridades el tema de la basura y hasta tener el eslogan y Ayahuas te quiero limpio y así se logró posteriormente un carro basurero los arturitos que son basureros que están en la calle todo eso a razón de eso la radio cada año como metodología tenemos decir este año que empujamos con el pueblo que causa que bandera agarramos con ellos y la radio va a ser el informativo cuñas educativas va a ser programas canciones todo con este tema y así hemos ido trabajando durante muchos años con diferentes causas y para el 2022 ya tienen programada una idea mira este año estamos con dos temas ahorita uno el tema de sanar los ríos contaminados una tarea muy complicada difícil porque los si bien estas estas estos cerros mineralizados como Intijaljata o Espíritu Santo aquí en Ayagua que dio fortuna Patiño que dio trabajo en la Comibol y ahora los cooperativistas una vez que le han herido sus entrañas sale Copaquina se rescata el estaño pero hay algo de contaminación y contaminó durante más de 100 años y nosotros hemos sido ciegos no hemos visto estando aquí no hemos visto esa dimensión de la contaminación igual el cero hermoso de Colquichaca daña el valle de Machapocuat y todo eso con agua contaminada y entonces dijimos ¿por qué no ayudamos a esta gente que está reclamando que no contaminen sus sus ríos en Machapocuatá y les ayudamos ahí nos hemos involucrado en Machapocuatá para curar el río y con Roberto con el equipo María Morales Juan Carlos Enrique Gilbert todos Yolanda Choque hemos ido pues a hacer cursos seminarios en Macha hemos convocado las autoridades les hemos hecho sentar adelante para que se comprometan cómo podemos solucionar esto no basta la ley madre tierra respecto a la Pachamama sino hay que plasmarlo y entonces les hemos involucrado y junto a todo eso en Machapocuatá se elaboró un proyecto integral ¿no? de solucionar la contaminación pero ahí hemos visto que falta a veces voluntad política de autoridades de la gobernación de los ministerios que a veces son muy teóricos teóricos rotundos que no pisan la problemática del indígena del campesino del minero y desde esa época todavía seguimos con esta causa de empujar cómo vamos a sanar la contaminación y justamente ahorita estamos con comités de defensa del medio ambiente donde participan indígenas cooperativistas autoridades todo y están elaborando proyectos ahorita perfiles de proyectos para Chiquiuta para aquí Payayagua la cuenca el río Chayanta este río Chayanta desemboca en el Chapare y llega a la Amazonía desemboca en el río Amazonas estas aguas de acá entonces esta es una tarea muy difícil que hemos logrado entonces vamos a seguir este año que viene más empujando porque no está terminada esta tarea y otra tarea que estamos haciendo paralelamente es ya dos años este va a ser el tercer año para ver cómo hacemos que los papás los estudiantes y los profesores tengan mejor participación y una amplia democracia en la educación cómo mejorar nuestra educación y entonces hemos hecho una serie de cartillas talleres nos ha pillado la pandemia en este proyecto y así mismo hemos ido trabajando semipresencial virtual presencial la gente aquí ha perdido el miedo a eso y nos pedía presencial y nos hemos arriesgado eso algunos hemos caído también en esto pero queremos que nuestra educación responda a la realidad de nuestro municipio de nuestra región y del país y queremos que los estudiantes potencien sus gobiernos estudiantiles para que discutan como quieren los papás también no sólo critiquen a los profesores que esto que al otro sino que también sean parte de la problemática en la responsabilidad porque el papá tiene responsabilidad yo decía la calidad educativa empieza por tener papás de calidad la calidad educativa empieza por tener también autoridades de calidad la calidad educativa tiene estudiantes y profesores de calidad ¿y cómo vamos a lograr eso? reuniéndonos discutiendo haciendo un plan y atacar eso todos juntos desde dirección digital direcciones personal juntas y la radio un programa desde la radio para que ayude esto ¿no? y esto hemos hecho durante estos dos años en tema de educación hay muchas cosas Félix varias veces te refieres a Roberto si convendría que pudieras hacer una breve semblanza de quién es Roberto Durete para que el público que verá el programa sepa de quién se está hablando mira yo tengo un pasado de ser formado en partidos izquierda desde aquí de colegio del partido comunista después del partido socialista le conocí personalmente a Marcelo en el Tesur hay un libro tres tomos que escribieron donde nos mencionan como parte del equipo de comunicación del partido socialista justo con un amigo con dos amigos uno está en Cochabamba Arturo Saramani que es docente en la San Simón y uno que falleció Roberto de Gragiel habíamos trabajado bastante esto y cuando llegué acá yo dije a Roberto tengo mi formación sé que es una radio católica todo yo tengo una formación de eso aquí hemos aceptado a varios me dice de esta línea y yo veo que Roberto no es un sacerdote muy tradicional ni conservador sino le he conocido y muchos que le conocemos es una un sacerdote que está siempre innovando y actualizado en muchas cosas es muy crítico a a todo y siempre trata de proponernos algunas alternativas para hacer si bien él puede lanzar una idea al final nosotros discutiendo con todo perfeccionamos y al final también todos los compañeros trabajamos en esto las ideas entonces Roberto es de nacionalidad norteamericana él se formó en los oblatos en el seminario en Estados Unidos llegó acá en la década del 60 el 62 si no me equivoco en pleno problema cuando hubo después la el enfrentamiento en miropata con milkeneri y los sindicatos del siglo 20 hubo una un enfrentamiento ahí murieron años y él estuvo de párroco esa vez en catavi y se sorprendió ver cadáveres en el hospital muertos heridos todo eso y él empezó a entender que este país tan complicado en nuestro país que se matan que existe inestabilidad política todo y él fue párroco de Iallagua y ahí empezó también a formar es uno de los que conformó la federación de juntas de vecinos de Iallagua junto con el exalcalde Carlos García que ya falleció con Cirilo Jiménez trabajaron las juntas y también descentralizó la fiesta de Asunción que tenía un control en el centro de Iallagua para que también las zonas periféricas sean parte de esta fiesta hicieron caminando con María sacando a la imagen de la Virgen a los barrios para poder hablar hacer sociodramas hacer reflexiones todo esto empezó a hacer esas cosas se involucró bastante en el tema del agua potable yendo a los vecindarios es decir él se formó aquí en la vida más social y política a razón también del concilio que hubo de Puebla de Medellín que la teología de la liberación Paulo Freire de por medio todo esto empezó a generar un momento de sacerdotes que tenían otra visión crítica y propositiva a lo que se pasaba yo le conozco de ese tinte no es un sacerdote que hace una misa por hacer misa si no me da sentido eso nos pasó en Semana Santa de lo que te conté del desmonte es comprometido es más yallagueño que cualquiera tiene 86 años actualmente desde los 62 vive acá y ha conocido muchas cosas muchos enfrentamientos ha sido golpeado intervenido en la parroquia hemos vivido de todo lo último fuerte que hemos vivido fue el 86 con la masacre de Navidad en Amaya Pampa muchas anécdotas con él ligado sus amigos son de izquierda le decíamos tú eres un cura torosquista le decían pero él no deja de perder su lineamiento de esto yo creo que nosotros que también teníamos formación en eso hemos coayugado de seguir desde crear no quedarnos con una religión muy conservadora sino tenemos que empezar a decir verdades que realmente ayudan al pueblo a crecer y estar ligados en su lucha como tal eso te puedo decir en concreto Félix ya para concluir la entrevista ¿cuáles son los retos de aquí para adelante personales pero también de tu trabajo ligado a la radio Pío 12? Bueno a nivel personal creo que todavía yo agradezco fundamentalmente a mi familia a mi esposa Lidia Araníbar que me ha dado el apoyo permanente su apoyo fue de ser militante en el trabajo de comprender de comprender el trabajo que hago y y mi hijo que está en Cochabamba que es una razón de vivir de existir como persona y creo que nosotros todavía no nos hemos cansado de hacer está en plano poder publicar unos libros como reto ligado a la radio y ligada también a la experiencia familiar hay una novela que está en curso ligada a mi mamá y mi papá migrantes en este lado y estamos avanzando esto creo que vamos a publicarlo hay un poemario también que tenemos muchos poemas escritos ligados a la realidad de nuestra región con mi esposa tenemos ha ido trabajando muchos poemas para niños tenemos reto para que ojalá que este año que viene lo podamos publicar y presentar estos libros como tal y por otra parte en la parte o artística tengo muchas cosas dejadas de pintar todos los afiches que tiene la radio los he dibujado yo y hay unos cuadros también que los hemos dibujado en el templo están en siglo XX creo que hay falta te falta tiempo para hacer el de ser multifacético va a ser muy complicado pero esos son retos y tal vez de seguir estudiando algo más ¿no? y ojalá se dé la oportunidad también de ser docente en alguna universidad para dar a conocer toda esta experiencia que tenemos ligada a la comunicación y al trabajo social y en la radio tenemos varios retos un reto es seguir haciendo esto de curar la sanar los ríos proponer una nueva formación de que la radio se vuelva mucho más educativa que la radio incentive lo cultural la creación de la gente que ahora está muy ensimismada en los celulares todo pero sacarles de eso ya hemos hecho una prueba acá formando algunos jóvenes en el arte del teatro la pintura todo eso creo que tenemos que seguir trabajando este nivel en la parte artística y la radio tiene que volverse siempre un centro de educación un centro donde podamos tener la libre libertad de expresar lo que queremos decir nos hemos sentido coartados en muchos momentos no podemos criticar muchas cosas y creo que la radio está para promover la defensa de los derechos humanos que están muy atacados el tema de la democracia realmente participativa comunitaria como se lo llame para que la gente pueda elegir a sus representantes y pueda construir un país que realmente queremos como tal en paréntesis la radio ayudó en la construcción de la asamblea constituyente la propuesta hicimos una propuesta de constitución acá con la GTZ todo con las organizaciones eso está gran parte plasmado también pero creo que nos falta convicción para seguir trabajando por un país que realmente tengamos amplia desaparezca la pobreza ¿no? podamos limar este aspecto que no haya racismo que no haya discriminación que nos veamos bolivianos yo no soy de la Yochulpa pero vivo en la Yochulpa me siento más habitante de este norte Potosí y nos podamos respetar y todo eso entonces creo que los retos de la radio es crear esas culturas a partir de la educación de la comunicación popular entrar al sistema de la tecnología ya hemos entrado en parte potenciar más para que los jóvenes que consumen las redes sociales puedan verlos porque muchos están perdiendo el escuchar la radio los jóvenes entonces tenemos que ver alternativas como llegamos a estos públicos a estas audiencias a estos oyentes para que nos involucremos y eso es hacer actividades presenciales con la comunicación Félix agradecido por haberme concedido esta entrevista te pediría tu despedida del programa bueno yo mil veces también agradecido Constantino creo que mucha gente que nos va a escuchar nos va a ver va a recordar muchas cosas y posiblemente también nos conozca porque a veces somos gente muy silenciosa a veces y desconocen lo que hacemos no hemos contado muchas cosas esperemos que tal vez en otro momento podamos contar las diferentes aventuras que hemos tenido anécdotas en el trabajo visiones y todo esto yo solo quiero agradecerte y agradecer a mi familia agradecer al padre Roberto y a todos mis compañeros no quiero ignorar a todos los que actualmente trabajan aquí en siglo XX en Oruro y en Cochabamba por el compromiso que tienen de seguir haciendo una radio popular nos falta mucho estamos conscientes creo que eso lo vamos a ir trabajando pues muy agradecido por esta entrevista y será en otra oportunidad que nos encontremos muchas gracias gracias Félix ha sido grato conversar contigo y recoger una parte de una semblanza de vida que por supuesto tiene muchísimas anécdotas y experiencias del trabajo que has desarrollado en la radio Pío 12 grato saber que estás dirigiendo la radio Pío 12 como un apasionado de la radio como un personaje que rompe el modelo unidireccional para contactarse con el público tanto minero como el público campesino que en realidad es la razón de vida ahora de la radio Pío 12 y ese eslogan de la radio que se hace pueblo se la pone en práctica no es solo un discurso es una práctica permanente de estar en contacto con el público que escucha la radio pero además conocer anécdotas del intento de estudiar en Oruro en la Universidad Mayor de San Andrés a pesar de la dictadura de Hugo Banzer y luego volver al terruño volver al siglo XX participar de la creación de la Universidad Nacional del siglo XX pero además estudiar y lograr el título de licenciado en comunicación social diríamos que es un aporte y un gran reconocimiento que se debe hacer a todos los que participaron en la fundación de esta universidad que ha dado la posibilidad también de lograr una formación académica y no solo porque implica lograr un título porque implica también una formación académica en un contexto minero en un contexto tan diferente del que se vive en las ciudades bueno ya había señalado que en esta semblanza no está todo el programa es relativamente corto como para recoger toda esta experiencia de vida desarrollado a lo largo de tanto tiempo gracias Félix ha sido grato conversar con tu un abrazo muchas gracias y un abrazo igual y que tengas un buen año 2022 toda tu familia un abrazo a todos bueno y este mes es tus cumpleaños el 23 de enero si un añito más que se suma en esta vida de lucha de compromiso de entrega en el trabajo que estás desarrollando felicidades y un abrazo gracias hasta pronto hasta pronto chau chau gracias un abrazo Gracias por ver el video.